Estoy de nuevo. Esta vez me he quedado tal vez triste o tal vez enfadada también. Me he enterado de que han intentado atacar tanto verbalmente como a personas mora o como quieran llamarles, musulmanes o como quieran llamarlos, ¿vale? Lo de menos como lo llamen. Lo importante es que creo que es tan terrorista el que ataca a los inocentes que no son musulmanes como a los que se creen inocentes y ataca a los musulmanes que no tienen nada que ver con los temas terroristas. La gente está confundiendo, está odiando. Eso es lo que quieren, que haya odio, que no haya amor, que no haya unión. Y se están separando la gente. Miran a los moros de otra manera, miran a la gente de otra manera. Y esto es un grupo de personas terroristas que están haciendo el mal por el mundo, sea donde sea, ¿vale? No son todos los musulmanes. Hay gente maravillosa musulmana, hay gente maravillosa cristiana, porque también la religión cristiana en su época hizo muchas aberraciones y muchas masacres y muchas cosas, muy malas además. Entonces es como si ahora pues mataran a todos los cristianos porque en su época hicieron tanta maldad, ¿no? ¿Qué pasa? Que está pasando ahora que ha habido ataques terroristas, pero el otro día una chica musulmana, no me acuerdo si fue en Guatemala, contaba de que había hecho, ha habido un ataque terrorista en una especie de hospital donde mataron médicos y mataron enfermeras y no se dijo nada, la noticia no se expandió porque no eran musulmanes los que mataron, sino que eran musulmanes los que murieron. Es decir, estamos hablando de que la gente está muy equivocada. Ni todos los musulmanes son terroristas, ni todas las personas que parecen tan buenas son tan buenas, ni todos los que son malos son tan malos, porque también hay asesinos de cualquier parte de España, hay asesinos en cualquier parte del mundo y hay gente, grupos grandes que se dedican a hacer maldades por el mundo, igual que hay gente muy buena y hay musulmanes muy buenos. Tengo vecinos maravillosos que son musulmanes y yo los respeto, ellos me respetan a mí, ellos hacen su vida, yo hago la mía y así en general, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, sí, es verdad que hay algunos terroristas, pero también en el País Vasco en su momento hubieron muchos terroristas y seguramente que estarán por ahí y algunos hasta sueltos viviendo la vida normal. Y también los nazis fueron, como he puesto en el Facebook, en un letrero, fueron los alemanes, hubieron una parte nazi y otra parte que no, y hacían las cosas porque les mandaba, ya sabemos quién, que no quiero ni nombrarlo. También ellos viven una vida que tal vez hace muchísimos años se vivía en España, tener muchos hijos, cuidarlos y también han criticado eso, me han dicho que por qué la mujer no trabaja, la mujer musulmana. No trabaja porque cuida a sus hijos y a mí me parece perfecto y respetable que se cuiden sus hijos. También me parece perfecto que si tú no comes cerdo, no tienes por qué obligarte a comer cerdo porque te toque las narices a ti de que el musulmán diga que no come cerdo, porque yo si vivo en otro país no me gustaría que me obligaran ni a mí ni a mis hijas a comer carne de perro, por ejemplo, o carne de caballo. Yo no como carne, pero bueno, comía carne y a mí no se me ocurre comer carne de perro. Sin embargo, vas a China o esos sitios orientales donde ellos sí comen carne de perro y para ellos es muy normal. Nosotros comemos conejos, a lo mejor ellos no se comerían un conejo, ¿entiendes? Entonces yo pienso que sí es decir que ellos respeten nuestras normas y nuestras costumbres y nosotros respetarlas de ellos, que sería lo ideal, ¿no? Otra cosa es que después vengan algunos a atacar, pero también nosotros les atacamos a ellos, estamos todo el día detrás, ¿no? Y a mí no me importa que los niños no coman cerdo y no se les dé cerdo. Hay pavo, hay pollo, hay otras carnes que sí se puede comer. De hecho, la carne de cerdo siempre a mí me ha dado un poco de repeluz, ¿no? Y otra de las cosas es, por ejemplo, cuando, qué sé, los burkini, cuando empiezan con todo ese rollo, también me parece igual. A mí es que cada uno se bañe como le dé la gana. A mí no me molesta que una mujer se ponga en burkini, como no me molesta una mujer que se ponga desnuda. Y hace, en mi época cuando yo era joven, las mujeres iban casi tapadas a la playa y era lo normal. Entonces, si para ellos eso es lo normal y les da vergüenza quitarse ropa porque para ellas es más fácil o menos vergonzoso ponerse más ropa, pues allá ellos, ¿no? Yo pienso que lo importante no es que sean musulmán o sea cristiano o sea de donde sea. Lo importante es que sean buenas personas. Sean del sitio que sean, sean de la religión que sean, sean de la raza que sean. Lo importante son los seres humanos. Y estamos siempre separando. Ellos quieren que odiemos, que estemos ahí en el odio y hay que estar en el amor. Es donde único podemos luchar. El amor siempre gana. Siempre. Porque si se fijan, cuando ha habido este acto terrorista, lo más bonito fue la unión de la gente. La unión. Es decir, cómo la gente se solidariza unos con otros. Todo el mundo quería ayudar. Todo el mundo quería estar ahí. Y eso es lo más bonito de todo esto. De que la gente nos unamos. No estemos siempre con separatismos y esas tonterías. Porque eso es una chorrada. Aquí estamos para estar unidos. Y entre más unidos estamos, es mejor para todos. Cuando empezamos con separatismos y empezamos que si yo esto, que si aquel lo otro, que si aquello lo... Para los americanos, acuérdense, es que hay cosas que a veces te quedas alucinando, ¿no? Porque cuando yo era pequeña, resulta que veía películas de guerra y me acuerdo que el americano siempre era el bueno y el japonés era el malo. Es decir, los japoneses eran los malos. Cuando yo veía a un japonés, yo me cagaba toda. Es decir, lo pasaba fatal. Y después me daba cuenta que los japoneses eran muy educados, muy respetuosos, muy simpáticos. No tenían nada que ver con lo que te querían vender en una película. Vale que era una película de guerra y que se mataban, pero es que los americanos agüita todo lo que han hecho. Aparte, las películas de indios. A ver, ¿quién eran los malos? Los indios, claro. Ellos les quitan la tierra a los indios. Los malos son los indios. ¿Qué es lo que está pasando todavía? Que hay tribus a las que se les está echando sus tierras para ellos hacer, pues, sus industrias y sus cosas. Entonces, yo creo que ahora mismo estoy, que digo, es que todavía hay gente tan estúpida, tan horrorosa, porque para mí eso es horroroso, que solamente juzgan por unos cuantos que están haciendo el mal en el mundo, por unos cuantos que están matando, por unos cuantos que nos están jodiendo, así hablando claramente. Pero no se dan cuenta que hay otra gente que solamente quieren vivir tranquilos, que los dejen tranquilos, que estén con sus hijos, con su familia, que hacen una vida a su manera. Y es igual de respetable que la nuestra. Es que no entiendo que siempre queramos que los demás vivan como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú vas a Londres, ¿vale? Aprendes inglés porque te interesa aprender inglés para poder comunicarte. Pero después tú sigues, digamos, celebrando tu Navidad o sigues celebrando en tu intimidad, puedes hacer lo que te da la gana y no pasa nada. Yo es que hay cosas que no van conmigo y a pesar de que ha habido gente que se piensa que mis comentarios son racistas, para nada soy racista. Por eso vivo en una isla maravillosa donde hay gente de todo el mundo. Vivo en una zona turística donde me muevo con gente de todo el mundo y no me importa ni su raza, ni lo que hacen, ni lo que dejan de hacer mientras no hagan daño. Pero me da igual, puede ser una persona canaria, puede ser una persona peninsular, puede ser una persona nórdica, puede ser una persona europea, del país, del lugar, me da igual. Simplemente que no hagan daño. Eso es lo único que me importa. Cualquier persona que es humana y que está ahí, va conmigo. Y esas son las personas que yo quiero en mi mundo. Y si tú eres uno de ellos, déjate de lo que te van metiendo en la cabeza de todo su cuasada y de todas esas cosas y empieza a amar un poquito más y a quitarte toda esa rabia y ese odio y toda esa creencia, porque eso es lo que están haciendo, es lo que quieren que hagamos. Que odiemos, que tengamos rabia, que insultemos y le estamos dando su propia medicina, ¿no? Es lo que ellos quieren. Así que nada, esto es lo que quería decir, porque hay veces que... Uff, necesito expresarlo con palabras porque escribo, pero hay veces que tienes que soltar desde aquí dentro. ¿Vale? Pues eso es lo que quería decir. Chao.